Tranquilos, 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 están apuntando, no se muevan, no se levanten ¡Wooow! Deja de caminar, loco, deja de caminar, carajo ¡Pero con qué le vamos a dar! ¿A R? No, yo pongo un Mauser Se apunten en la cabeza Está avanzando, espera, espera, no más, no se muestren ¡A la mierda! Tengo miedo, mabe, tengo miedo Está grabando, mabe Está grabando ¿Hasta dónde? No, yo tengo el Mauser Yo tengo el Mauser ¡Mierda! Hay que matar al que se vea más pro A ese que está matando a Arka Si rusharan los tres, tirenle al primero y al último Así los cagamos ¿Qué está? Si no está destruyendo los escudos Está mirando, está mirando Si, para después cambiar aquí Mira Ahí le podemos, espera, 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 espera No, 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 cuando se destruya este, cuando se destruya este, ve Este escudo, el que está aquí, cierto Deja sin cobertura, tiene que quedarse hasta antes de llegar al escombro Este escombro y la autopolicía Aquí, 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 aquí ahorita Espera, 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 que avance Ahí, ahí No, espera El otro es el sniper, el atrás tiene sniper, cuidado El atrás tiene sniper ¿Cuál? ¿El de la policía? Son cuatro, son cuatro Uno, cinco, seis Son seis, siete, siete, ocho Son ocho más, ve Disconnecting Lo digo nomás Espera, espera Corren, corren Corren, parren ¿Quiere Jackie Lombo? ¿Quiere Jackie Lombo? Ya, 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 ya Espera, espera, está apuntando Corran Ya, ya, ya ¡Muerto uno! ¡Muerto otro! Muerto otro ¡No! ¡Me mató roto! ¡Luke! ¡Te mató saltando! ¡Te mató saltando! ¡Qué asco! ¡Qué de mierda! ¡Te mató saltando! ¡Cuidado! ¡Te mató saltando con un SBD! ¡Un tiro de SBD en la cabeza! ¡Están los cudos allá en la subida! ¡Qué pros somos! ¡Ya! ¡Y el único manco murió! ¡Es el maldictriquero! ¡Ehm! ¡Ah! ¡Yo peguido! ¿En serio? ¿Cómo saltando? Pero si estaba lejísimo ¡Saltando! ¡Lo mató saltando! ¡Yo vi! ¡Y el tiro no fue en la cabeza! ¡Otro! ¡Me maté! ¡Atrave el escudo! ¡Atrata! ¡Garretada madre! ¡Lol! ¡Me es rabio! ¡Mate otro! ¡Mate otro! ¡Atrave el escudo! ¡A mí no es bombero! ¡A mí no es bombero! ¡Matamos cuatro boludo! ¡Pero hay tres! ¡Cinco! 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 ¡No! ¡Quedan tres! ¡Eh!